El gobierno húngaro me autoriza a llevarme a todos los españoles y eso es lo que hago. Ángel, confío en ti. ¡Kidler! La situación empieza a ser terrible, Tomacal. Ángel, ¿estás ahí? Adela. No. No pueden llevárselos. Esto es un atropello. Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos de reclado. Están cometiendo un acto hostil contra un país amigo. Todas las personas que se encuentran en el recinto de la negación gozan de la protección de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!